Salió de Monroe, Virginia el domingo, que caía como manda el aguacero. Urgente lo llamaron de la estación a casa, para que se hiciera cargo de un relevo. Hora y media trae de retraso el 97, y en San Croce hay que enlazar con el correo. Si alguien puede ponerse allí antes de las seis y media, eres tú John Luther, ¿quién puede hacerlo? Más y más John Luther, John, más marcha Luther, John, más marcha y más que nos pilla el tiempo. Más marcha y más que nos pilla el tiempo. Se ha puesto John su reloj nuevo en la muñeta, su mujer a Dios le ha tirado un beso. Ponto en la gran locomotora de seis más cuatro, diez y medio, y a su lado se plantó el fogonero. Al llegar al Iximbúl dijo el muchacho, nos dan verde y cruzó sin frenos. Y todos al pasar por hace mil del silbato, sabían que iba John conduciendo. Más y más John Luther, John, más marcha Luther, John, más marcha y más que nos pilla el tiempo. Más marcha y más que nos pilla el tiempo. Le gritaba al fogonero, te pasas Luther, ese disco no he podido ni verlo. Tú tela el rojo vivo y no pares de agua que tenemos que enlazar con el espresso. Pero en darle el rock se vio a la curva larga, el rápido de Atlanta a lo lejos. Que venía ya de frente y a doblar esa curva, choque frontal sin más remedio. Más y más John Luther, John, más marcha Luther, John, más marcha y más que nos pilla el tiempo. Más marcha y más que nos pilla el tiempo. Pisa el freno, John, pisa por si nos dieran. No, 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 ya no hay tiempo para frenos. Tírate ahora mismo, terra plena abajo. Voy a descarrilarla si puedo. Y logro descarrilarla en la curva mismo. Pero no saltó lo bastante a tiempo. Y allí entre las chatarras lo encontraron. Y allí entre las chatarras lo encontraron. Un ciéndano con la mano en la llave, el attieso. Más no John Luther, John, más mejor sol falso... Más marcha no, que nos sobra tiempo, más marcha no, que nos sobra tiempo.